¡Aguén va! ¡Eso! ¡Aguén va! ¡Eso! ¡Agárren! ¡Eh! ¡Pero que no me los calles, mi amor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es pa' puro morro, pa' puro morro! ¡Pa' puro morro! ¡No te pases! ¡Qué cosa! ¡No! ¡Ven a regalarlo! ¡No lo que es! ¡Está tremendo! ¡Eso! 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 ¡Aguén va! ¡Gárenme! Cuatro baros en billetes para el equipo que gane. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Tu equipo, papi, que agarre la cuerda, papá. Tu equipo. Agárale. Dejálele. 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 ¿Sabes, papá? Eso. ¿Y qué? ¿Me van a dejar solo? ¡Pues agarre la cuerda! ¡Ájatele! Eso. ¿Cuál es el? Este. Ajá. Así, así, así. Ahí está. Sí, sí. Así. Uno y uno. ¿Sale? Sal. Papi, papi. ¿De qué lado eres? A la mitad. ¿De qué lado eres? A la mitad. ¿Eres de mi lado? Sale. Ajá. Mira, papi. A la mitad. Vente, suéltale el tatino. Espérame. Espérame, chino. Espérame. Suéltale el tatino. Lo vamos a recorrer. ¿Ahí está la mitad? Ahí está, ahí está, chino. Ahí está. Mira. Mira, mira, mira. Sí. Sí. El paliacate. No, contigo ganamos, papi. No, 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 no. No, no, no. Eh, si el paliacate pasa, esto gané yo. Eh, yo le digo biometro. No, no, no. ¡Ah, me biometro! No, no. Ay, joder, mis pechos caídos. No, este sí, con este. Oh, la, este. Eh, espérate, les voy a platicar cómo va a estar la onda. No les pude dar calaverita a los morros porque no nos vimos en dos. Se las voy a dar ahorita, pero va a ser así como en la piñata. Vamos a aventar los dulces y vamos a aventar los billetes. El que la agarró, la agarró y el que no se la perdió. ¡Ojo! Es para morros. Si vemos, si vemos que alguna... No, mancha, abuelito, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Esas refacciones ya no hay, ¿eh? Esas. Eh, si vemos que un adulto está poniendo o está agarrando el billete, que ponga 200 baros, ¿eh? ¿Ok? Entonces es para puro morro, para puro morro. ¿Ok? No manches, tienes los puros pesadotes de este lado. ¿Ok? Nada más, no se agarren del tubo porque pueden tirar la lona. ¡Sale, venga! Cuando yo diga cero, empezamos a jalar. Y dice cinco, cuatro, tres, dos, pero... Pero... El equipo que pierda tiene que ir a su lugar y solamente van a hacer los regalos para el equipo que gane. ¿Ok? Cinco, cuatro, tres, dos, pero... Pero... Si pierden no estén de niñas, ¿eh? Si pierden no estén de niñas. ¡Sale! Cinco, cuatro, tres, dos, pero... ¿Sale, venga, ¿eh? ¿Dónde estás, señora? Ahí va para allá, ellos. Ah, ahí va para allá. Pero, ¿qué pasa? No, sí, ya no le entequila, señora. Ya se ha terminado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Rápido! ¡Dale! ¡Axel! ¡Belé! 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 ¡Córrele! ¡No, mar! ¡Belé! ¡Axel derecha! ¡Córrele! ¡Belé! 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 Dos, uno, cero. ¡Ya no te quito! ¡Ya no te quito! ¡Ya no te quito, papi! ¡Pasa por la niña, amigo! ¡Ona sí, niña! ¡Ona sí, morros! ¡Pasa por la niña! ¡Pas por el morro! ¡Pas por el niño! ¡Pas por el niño! ¡Pas por el niño! ¡Pas por el niño! ¡Papuro niño! ¡Papuro niño! ¡Eso! ¡Aguén va! ¡Eso! ¡Agárrele! ¡Eh! ¡Vete, veete! ¡No me lo callan, mi amor! ¡Eh! ¡Vete pa' puro morro! ¡Pa' puro morro! ¡No te pases! ¡Ya regálalos! ¡No te lo quieres, está tremendo! ¡Me lo callemos por acá! ¡Eso! ¡Eh! ¡Da saco el . Aña! ¡Agué! ¡Eso! ¡Bámonos! ¡Agué! ¡Eso! ¡Agué jestem! ¡Vamos a los muchachos, de equipoz! ¡Vázan los malos arriba! ¡Legaron el chicle! ¡Quién quiere chicle!